¡Terminación! del Liceo Miguel Cervantes y de otras escuelas que están afectadas también el caso de Acorinar Guava que ha habido insuprimiento de parte del Ministerio a pesar del acuerdo público que hizo de su reposición y por eso decimos que si no hay solución a ese caso entonces ese será el caso que se llevará de su cargo al Director Regional de Educación así mismo estamos demandando que se nombre la maestra del concurso del nivel inicial 2014 que lo pasaron y todavía no la nombran Directores y subdirectores interinos que también deben ser nombrados de manera que también le estamos diciendo al Ministro que ese 10% de aumento que no es aumento nada ni da para el té ni da para el café el 30% para el personal administrativo y el 30% para el personal docente y para todos los trabajadores del país incluyendo guardias y policías los corruptos cobran más los ladrones cobran más las botellas cobran más estamos acá con todas las problemáticas del asistente en nuestra cuenta siempre que aquí hemos venido a entregar el documento en donde el documento contempla todas las problemáticas del asistente que tienen ya pasados 3 años entonces con eso es justo que estas comunidades estén padeciendo todo este tipo de problemática buenos días a todos ustedes los maestros que representan la sesión de San Francisco por eso nosotros somos un canal de ustedes y ustedes lo saben aquí ustedes han enumerado creo que ocho demandas que ninguna está en la mano de la regional nosotros tramitamos todo lo posible como lo hemos hecho en otras ocasiones y a ustedes de consi porque presencia de muchos de ustedes yo he tramitado estas acciones hacia Santo Domingo hacia los diferentes departamentos con referencia a lo que usted hace mención del caso del profesor Apolinar en inúmeras ocasiones ya en tres ocasiones siendo exacto nosotros hemos estado en el departamento de recursos humanos con comisiones de ADP en diferentes momentos y ha sido reiterativa la respuesta de nuestra directora de recursos humanos que es que ese profesor ha sido jubilado y ese caso ya no está en el ministerio de educación está en el propio poder ejecutivo chino que tú sabes más que yo que los procedimientos son a través de un decreto y que habría que modificar ese decreto de ese acuerdo yo no tengo conocimiento a mí no me han entregado ningún acuerdo solamente recibí un expediente de solicitud de contrato del distrito 06 a favor de ese maestro lo tramité a Santo Domingo personalmente lo deposité en el departamento de recursos humanos de los cuales tengo constancia y la directora me devolvió diciendo que el personal jubilado y pensionado no es contratado nueva vez en el ministerio de educación eso ya es sabido porque se le comunicó a la ADP de San Francisco de Amatorí vía la directora de distrito que fue por ella de quien recibió el documento y bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!